Dios mío, que no hablo de mi mamá, mándale un infarto ahorita mismo, un infarto, un embolia, un embolia ahorita, osteoporosis, que se rompa la chica, mi mamá, por favor, no que no hable, papá, controla a mi mamá, ya va a hablar ahí, no, mi hijita, pues no lo he podido controlar en 30 años, ahorita ya que chica, controlo, ya valió madre, mi hija, y la mamá de la novia, en cuanto ella ve que toda la gente está ahí, se levanta en chica, y la novia así, no, por favor, no, 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 mamá, no, 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 Dios mío, que no hablo de mi mamá, mándale un infarto mismo, un embolia, un embolia ahorita, osteoporosis, que se rompa la chica, mi mamá, por favor, no que no hable, papá, controla a mi mamá, ya va a hablar ahí, no, mi hijita, pues no lo he podido controlar en 30 años, ahorita ya que chica, controlo, ya valió madre, mi hija, la señora, obviamente, buenas noches, hijita, estamos muy contentos, hija, yo no sé por qué la gente que está contenta, está un pedo como si estuviera triste, contentos, por esta nueva etapa que vas a emprender, hijita, ay, perdón, es que estoy muy sentimental, perdón, perdón, y todo el mundo viéndola así, qué chica, bájese ya señora, qué chica, y quiero decirte, hija, que siempre te hemos querido mucho, y que te va a ir muy bien, usted joven, cuídemela, cuídemela, por favor, porque se le encargó mucho, se está usted llevando el tesoro de la familia, y el novio pensando, cuál pinche tesoro, hombre, ya habían pasado como 40 piratas antes que yo, cuál pinche tesoro, cuídemela mucho, y quiero decirles que está servido el banquete, es buffet, es un buffet norteño, hay carne asada, frijolitos y arroz, todavía no acabo de decir arroz cuando toda la bola de gorrones se van con el plato, y la señora enseña el cobre, oigan, chicas, entranle al arroz, pura carne, me quiebra, no chicas, qué nombre, y el tío, el clásico tío pedote que hay en todas las familias, en todas las familias hay un tío borracho, si usted no tiene tío borracho, entonces usted es el tío borracho, entonces el tío pedote es una mierda, güey, ¿sí? No, no, el tío borracho que se para, y está el mecánico en el micrófono, bueno, hijita, hijita, yo quiero que sepa, mija, que yo desde que era una niña, siempre te quise como una hija, hijita, como usted decía chiquita, ya grande, chiquita grande, como de 12 años, mija, ¿te acuerdas? Que todavía te hacías pipí en la cama, ahí en el, en el, en la boda, güey, no chicas, y la novia así, no, mija, tío, y yo siempre dije, ojalá que se le quite, no sé si todavía te meas, mija, ojalá que no, porque hay gente que no le gusta y puede ocasionar un problema en tu, en tu matrimonio, y usted joven, quiero que sepa, mi sobrina, yo la quiero como una hija, y, y luego le entra lo, 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 lo violento, y mi sobrina no está sola, hijo de su puta madre, porque yo aquí estoy para defenderla, y usted me la pela, y su papá, y le, oiga, oiga, ya bájese, tío, quítese a la chica, bájese, ya, no, porque ya pego, todos te la pelan, me la pelan todos, me la pelan, me la pelan, me la pelan, y le, ya, bájese a su madre, ya, tío, y le, y la señora, ay, perdón, perdón por este mal rato, maestro, al del grupo musical, toquenme un vals, por favor, para que bailen los novios.